Hola amigos, bienvenidos a otro video. ¿Cómo están? Yo bien, pero cuesta comenzar este video. No sé cómo explicarles todo, 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 todo. ¿Cómo hacerlo? Ustedes saben que actualmente estamos subiendo videos del viaje en general, de todo lo que hemos vivido. Ya el viaje con la familia, después vienen videos ya en el viaje que estoy haciendo con la Javi, netamente acá en Japón. Luego van a llegar esos videos, quise darle un pequeño stop para poder publicar este video ya que he visto comentarios, muchas opiniones diferentes frente a lo que estamos haciendo. Bueno, si comienzan a revisar los videos anteriores, muchos comentarios tienen que ver acerca del coronavirus, acerca del viaje y muchos están destacando la palabra irresponsable, o sea que estamos siendo irresponsables al hacer esto. Desde ya les digo que con este video que estoy publicando no estoy buscando la aprobación o la desaprobación de la persona que está viendo este video. Simplemente les voy a contar mi experiencia, lo que estoy haciendo, las decisiones que he tomado y el por qué. Básicamente eso, para que sepan, para que tengan más que nada toda la información al momento de comentar, porque, bueno, a veces comentan y no saben lo que está pasando de este lado. Más que nada eso, vamos a comenzar a actualizar un poquito, chiquillos, la situación. Todo, todo, todo esto comenzó cuando estábamos planificando el viaje en Chile. Lo planificamos mucho, mucho antes que este tema comenzara, ni siquiera había aparecido todavía el coronavirus. Cuando ya teníamos los pasajes comprados, pum, apareció ya el tema en China. Hablando de China, no vamos a ir a China. Saben que publicamos un video acerca de eso cuando recién apareció esto, no vamos a ir por temas obvios. Luego de eso, nos pilló sobre la marcha que íbamos a comenzar el viaje familiar. Llegamos a Madrid y cuando llegamos a Madrid, tenían recién dos casos. O sea, nada, estaba súper aislado todo. Fuimos a Egipto en ese momento, después tampoco habían casos en ese momento. También cuando estuvimos en Grecia, había cero casos. Estaba todo súper tranquilo. Entonces nosotros dijimos, bien, está todo súper aislado, está más que nada todo el fuerte en el sector de China. O sea, no vamos a tener problema en este viaje. Por ende, no había razón para cancelar, para perder dinero, etc. Muchos me han dicho, Leo, preferible cancelar, perder plata ante la salud. Pero en una situación así, en serio, nosotros dijimos, aquí estamos tranquilos, no está pasando absolutamente nada. Sigamos con el viaje. También hay que ser realista. Estando ya en Europa, en el viaje, uno no se pone a cancelar porque ya están todos ahí. No sé si se entiende, chiquillos, pero hay que estar en la situación. Tampoco llegar y cancelar, también vamos a hablar de eso. Hay un punto muy importante sobre eso en este video. Luego, cuando llegamos a Italia, el tema ya comenzó un poquito a descontrolarse. Llegamos y nos dimos cuenta que ahí, en ese país, empezaron a llegar casos y empezaron a subir muy, muy rápido. Ahí sí que nos tomaron medidas de seguridad y ese país se fue en problemas rápidamente. Era en todo caso en el norte, norte de Italia en ese momento. Nosotros incluso cancelamos parte del viaje que íbamos a ir más al norte. Nos quedamos unos días más en el sur. Bueno, ya en Italia en sí, nosotros empezamos a tomar todas las precauciones en sí. Llegamos a Francia. Allá el control, entre comillas, en el aeropuerto fue cero. Llegamos y cada uno toma su propia medida de seguridad. Después, en Francia no hubo mayor problema. Luego de Francia nos fuimos nuevamente a España para que ya la familia se volviera a Chile. Y ahí ya el tema se comenzó a descontrolar. Por primera vez sentimos ya el tema del coronavirus con nosotros. No en la parte de la enfermedad, sino que todo este problema que genera la sociedad de tener que aislar personas. Allá llegamos a un estado de alarma en donde España se cerró por 15 días. Incluso hoy en día todavía sigue en eso. Más que nada Madrid. Ahí era el sector donde se estaba cerrando y cancelando tipos de eventos como hoy en día está pasando en Chile. Entonces luego de eso mi familia alcanzó a irse de España. Para que entiendan entonces cómo me sentía yo en esos momentos. Obviamente me sentía preocupado, uno por mi familia. Otro porque no sabíamos si teníamos el coronavirus o no. Hasta ahora ninguno ha tenido ningún problema. Mi familia está haciendo cuarentena en Chile y cero problemas. Hasta ahora estábamos todos bien, por suerte. Cuando estuvimos ya en España se dio algunas posibilidades. Vimos nuestra aplicación donde habíamos comprado los pasajes. Y se nos estaba ofreciendo la opción de poder cambiar el vuelo, de reagendar. Entonces nosotros tenemos una vuelta de Chile a finales de abril. Dijimos con la Javi, quizás podríamos cambiar ese vuelo, cancelar Japón y volver ahora a Chile. Lo intentamos. No le quisimos incluso ni decir a la familia porque no queríamos ilusionarlo. Incluso ahora se están esterando. Lo intentamos y no tuvimos respuesta. Absolutamente nada. Nada de nada. Así que no pudimos cancelar ni reagendar el regreso a Chile. Queríamos volver con todo ello ahora a Chile, pero no se pudo. Por ende tuvimos que salir de España y nos vinimos acá a Japón. Cuando teníamos realmente nuestro siguiente destino. La pregunta era, ¿qué iba a suceder cuando llegáramos acá a Japón? Hice un video especialmente sobre eso, mostrando la seguridad que existió en el aeropuerto. Ya vamos a hablar acerca de eso. Pero les quiero explicar que acá en Japón el tema está súper, súper tranquilo. Hay muy poco infectados, siendo que están al lado de China. Y más que nada los infectados son por el crucero que hubo, que estaba contaminado. Y sería. Entonces, acá la gente en serio chiquito toma muchas precauciones. También hay que destacar que acá tienen pocos casos, pero son un país con millones y millones. Son casi creo que 130 millones de habitantes. Entonces ponemos en balanza y es un país que lo tiene muy, muy controlado. Nos deja de ser un país muy seguro en estos momentos. Allá por ejemplo hay un caballero que está sentado con su celular, tranquilito. Está usando mascarilla. Y así está casi todo el mundo. Casi todo el mundo está usando mascarilla, por lo que me he dado cuenta. Y alcohol gel. Se usa mucho alcohol gel. En todos los locales que uno va, boom, alcohol gel. Se ve una ciudad que está bastante viva. O sea, no han cancelado nada, chiquillos. Está todo muy normal. Solamente tomando cada uno sus precauciones. Yo me estoy informando también y el tema de la mascarilla. Más que nada la usan los que están enfermos por si acaso para no contagiar a alguien. Ya que en verdad el virus te puede entrar incluso por la oreja a ese nivel. Entonces, más que nada sirve por si tú estás enfermo para no poder contagiar quizás a alguien. O si está obviamente muy muy cerca de alguien contagiado. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos nuestra mascarilla y también alcohol gel. La mascarilla la usamos más que nada en lugares muy cerrados. Ahí sí la estamos usando. Pero ahora que al aire libre, no, no la usamos. Incluso para andar grabando para YouTube es súper incómodo. Entonces, la tengo siempre cerca en caso de que estemos en lugares muy cerrados. Y obviamente el alcohol gel, este sí se echa a cada rato. A cada rato lo estamos usando. Creo que esta es de las precauciones que más hay que tomar. Es limpiarse cada rato las manos. Ya estando acá en Japón, recibimos incluso hoy día un correo en donde dice que LAN nos acaba de cancelar nuestro vuelo de regreso a Chile. Obviamente esta situación se generó ya que en Chile ya cerraron totalmente las fronteras. Pero un punto muy importante que estuvimos leyendo es que estas fronteras se cierran para extranjeros. Y que los chilenos obviamente pueden volver a su país y hacer la cuarentena correspondiente. Que todos tenemos que hacer, obviamente, si estuvimos en el extranjero, en lugares donde se podría haber generado contacto con personas enfermas de coronavirus. Entonces en esta situación nosotros ahora estamos viendo qué podemos hacer porque LAN no contesta. La aplicación que usamos que era despegar tampoco se está haciendo responsable. Entonces vamos a tener que ver bien qué vamos a hacer. Ojalá podamos volver pronto frente al tema del desfase que obviamente estamos viviendo y que lo vamos a vivir porque nosotros hemos grabado hartos videos que lo vamos a seguir publicando. Muchos me están pidiendo información acerca del momento. Así como hoy habla más del coronavirus, hoy habla más de esto, habla más de esto. Pero les quiero ser sinceros. Yo no soy especialista al tema. Tampoco quiero entrar mucho en detalle. O sea, ¿qué les puedo decir? Lánense la mano, aislense un poquito y obviamente tomen toda la seguridad según el país y la situación que están viviendo. El canal de nosotros es de entretención. No es un medio de noticias. Entonces nosotros vamos a tratar de subir videos para que ustedes puedan distraerse un poquito, para que lo pasen bien. Y de vez en cuando quizás subir un video como este que estamos subiendo ahora para contar algo más específico. Y frente a las medidas de seguridad que uno toma, en serio, le puedo decir que cada uno lo haga según la situación que está viviendo. Nosotros cuando estuvimos en España tuvimos que quedarnos un día totalmente encerrados en la casa porque España había decretado eso y lo hicimos. Acá en Japón el tema está más tranquilo. Entonces podemos salir a recorrer, podemos grabar videos, hasta que la situación cambia. Si acá nos dicen no, tienen que quedarse en casa, nos quedamos en casa. Y va a ser lo mismo cuando lleguemos a Chile. Vamos a tomar todas las medidas de seguridad frente a la responsabilidad que uno tiene que tomar cuando lleguemos a Chile. Vamos a hacer la cuarentena, vamos a tratar de aislarnos para no poner en riesgo a otras personas. O sea, si me preguntan a mí, nosotros estamos siendo responsables frente a la situación que estamos viviendo. En serio, lamento mucho todo lo que está pasando en este momento en el mundo y sobre todo en Chile. Espero que de verdad pronto se encuentre la solución. Desde ya agradezco a todas las personas que han visto los videos anteriores, este mismo. Y han entendido que nuestra intención no es faltar el respeto o decir, mira, me da lo mismo el coronavirus. No. Entonces, gracias de verdad. Y por supuesto que vamos a seguir subiendo los videos del viaje. Vamos a seguir mostrando lo que nos ha tocado vivir. Y obviamente focándose al contenido que hacemos en este canal. Si no me equivoco, quedan como 5 o 6 videos del viaje con la familia. Y luego ya comienzan los videos de Japón. Espero que se cuiden mucho. Desde acá les envío también un besito muy grande a mi familia. A la tuya también. Yo a la mía. Los amo. Y esperamos solucionar muy pronto todo el tema de la aerolínea del regreso a Chile. Eso chiquillos. Este fue un pequeño break dentro de los videos del viaje. Ya en el siguiente continuamos. Cuídense y gracias por escucharnos. Chao. Los mundos nos separan ya. Diferencias que a mí la notas. Si solo pudiera volver atrás.